Ya, dale entro, ya, dale entro, 3, 2, 1 Uy, quieto, quieto, no te muevas, no te muevas Francisco que nos dan un plomazo entre ceja y ceja Ay, se me olvidó ese Chingo, hago hoy, listo 3, 2, 1 Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se ven las caras en Puebla ¿A quién le aplaudieron más? Aquí te contamos Del joven maravilla y las peleas Del joven maravilla y las peleas Ya cabrón, hable bien Del joven maravilla y las peleas frías entre Julio Huerta y Sergio Salomón Céspedes Ay, Davidcito, nos visita hoy en el estudio David Méndez Todo esto y más aquí en La Central con Las 3 de Central Muchas gracias Tiamundi Ay, ¿qué pasó? ¿Ya? No, no, se me olvidó tres veces lo que iba a decir ¿Sabes qué? Hoy vamos a estrenar ¿Ya sí está grabando? Sí, ya está grabando Hoy vamos a estrenar nuestra sección de Angelitos de lo Peor con David Méndez Angelitos de lo Peor con David Méndez Bueno, esta selección de... Pero eso va a venir en el tercer bloque Mientras tanto, amigo Yona, platícame ¿Cómo estuvo el pleito de porras entre Sheinbaum y Adán Augusto y Julio Huerta y Sergio Salomón? O sea, ¿qué pasó? Ay, mi tía Mundi, hay tanto por hablar Mira, yo creo que ya no nos alcanza un programa a la semana para hablarle a la gente bonita Besos hermosos a todos mis angelitos Pero no des spoilers Próximamente Próximamente El caso es que este miércoles que fue primero de marzo Estuvieron, coincidieron, coexistieron Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Y el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, aquí en la Ciudad de Puebla Porque vinieron a firmar un convenio de colaboración para los recursos de seguridad pública Y estuvieron como por ahí de nueve gobernadores o diez gobernadores Un montón, gobernadores y gobernadoras Ah, bueno, y también estuvo la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Isela Total que salen un chingo de... Mucha gente llegó al Centro Integral de Servicios, ahí al CIS Pero, la nota, por supuesto, se la llevaron Adán Augusto y mi Claudia Sheinbaum Porque se encontraron, se vieron las caras, se saludaron hipócritamente, tía Mundi Caramba, se te quiere, se te quiere No vas a saludar a... Allá afuera Muy hipócritamente ¿Por qué? Así como tú cuando te encuentras a una amiga que... ¿Pero quién y quién? Claudia Sheinbaum y Adán Augusto ¿Tú crees que hipócritamente? Ay, por supuesto, mira O sea, en amigas y rivales Amigas y rivales Así como telenovela de los noventas de televisión Así, corcholatas Corcholatas y rivales A ver, ¿tú crees que fue como... Yo creo que se llevan bien Así como tú y yo cuando nos peleábamos a los machos que decían Ay, mi Dios, ya se lleva este macho Y por adentro Ojalá que le cague el palo Hágate pa' atrás, por favor Porque me voy a suceder Ya vale madre pa' vida Aquí en el alco La nerf No es cierto Nunca nos peleamos sus machos Nunca No, tenemos gustos diferentes Tenemos gustos muy distintos O sea, la carne de chacal no es lo mío Yonadave es especialista de carne de chacal Somos hermanas desde el nacimiento Pero no de leche Pero bueno, retomando la seriedad del asunto Claudia Sheinbaum y Adán Augusto Bien que mal Yo creo que hacen equipo Y al que quieren sacar Es a Marcelo ¿Por qué? Porque los dos son netamente de AMLO A ver ¿Te habrías puesto a pensar eso? No necesariamente O sea, sí quieren Obviamente quiere ser parte de él Adán Augusto quiere ser Claro que quiere ser Candidato a presidente municipal A presidente de la república Por Morena Sí, claro que quiere ser presidente de la república Pero finalmente Digamos, mientras menos burros Más solotes Y entonces Mientras la puja se queda acá Es como dicen Pues que queda acá la herencia ¿No? Casi casi de la abuela Y no con los primos ¿No? Entonces yo creo que lo que están Haciéndose así Fue un tema muy político Políticamente correcto Porque incluso está en las porras A mí me contaron que la porra Para Claudia Sheinbaum Era fuerte y clara Y ya estaban preparando ¡Claudia, presidenta! De hecho le gritaron ¡Claudia, Claudia, Claudia, Claudia! ¿Pero sabes por qué no le gritaron Claudia, presidenta? Porque estaba Adán Augusto Y entonces dijeron Para no echar acá Andar los pleitos Porque finalmente son cuatitos Bueno, pero Ay, te amundito Ellos son las cuatitas Pero miren Los concursos de belleza No, aquí la bonita soy yo Yo siempre digo Yo siempre digo ahí Como no se tropieza Con la zapatilla Es inevitable Pues es parte de la competencia Porque sí, tiene razón Tiene razón Entonces, pues tú crees Que no le ha de haber retorcido La tripa a la dama Augusto Nada más De que a él no le echaron Ni un pedo Ni una porra Bueno, 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 bueno Lo que quedó demostrado Es que Pues Puebles de Claudia Sheinbaum Ok Y otra cosa también muy importante Es que los dos Le hicieron la barba Al gobernador Sergio Salomón Césped Es peregrina Porque todo O sea Yo pienso que a veces Entra y Ay, le hacen la barba Le hacen la barba Pues sí, como no A ver A ver, ¿para quién vas a operar Mi Sergio? Ah Es que es ahí el tema ¿No? Realmente Lo que ocurre es que A ver Hay una estructura Que se nota en Puebla De Morena Hay una estructura Que trae el gobierno De Morena La están movilizando Bastante bien Para Claudia Entonces Adán Augusto Pues sí, yo creo que Se debe sentir frío Porque dice Yo quiero esto Que yo creo que esto también Me echen la mano a mí Que me junten también Mis asambleas Que también me salpique Que también me salpique Exacto Entonces Ahí sí te la compro Te la compro con todas Ahora sí Con todas las Porque además Adán Augusto declara Y dice Eh No, pues Sergio Salomón Es un gran gobernador Es un árbitro imparcial Está garantizando Piso parejo Para que todos Vengamos casi casi A pisar Puebla A colonizar Puebla Y entremos a Puebla Por la puerta grande Pues yo nada más El único que no he visto Por acá por Puebla Es Marcelo Ebrard Pues es que es más fresa Ese muchacho Que se va a dar su baño Yo nada más veo Que el pobre que anda Sube, que baja Que pone pendones Que hace desayunos Que paga tamales Es porque es natal ¿Y cuándo has visto acá A Marcelo Ebrard? Nunca Iba a tardar para venir Iba a tardar para venir Cuando acá ya le llevan Trecho amplio Tanto la Sheinbaum La Sheinbaum Se acaba de juntar ¿Cuántos jóvenes se juntó? 10 mil jóvenes En un fin de semana En 19 asambleas En el interior del estado Así de la nada Y luego Adán Augusto Bien que mal Está dándose sus vueltas Está como que Ay apapachando a uno Apapachando al otro Viene con Julio Se asoma con Nacho Se asoma con Armenta Bueno no es ¿Verdad? Ay Pues Toma de vino Ay déjenme Bueno Tonto no es Tonto no es Mi Adán Augusto Claro Entonces El asunto con Este Con Marcelo ¿Es que se está quedando atrás? Y se va a quedar muy atrás Imagínate O sea Digo saludos a mi amigo El diputado Juan Carlos Natale Pero Lo de Natale Pues es ser guapo Chingada Poner la cara A verse bonito Pero En la operación Pues no creo que se le dé A mi Natale Ya lo veremos Ya lo veremos Pero En este caso En este caso Pues bien Lo dices Le están comiendo el mandado Al canciller Marcelo Ebrard Y por supuesto La estructura de Morena Que es la que Actualmente Maneja el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Pues Le va a apostar Al Al candidato ¿No? Al candidato fuerte Al candidato Que le diga Mi cabecita de algo Y entonces ahorita Pues todos están peleando Esa estructura También Claudia Sheinbaum Dijo lo mismo Con A Sergio Salomón En la entrevista Es un gran gobernador Está haciendo las cosas Muy bien Es un árbitro imparcial Es un árbitro imparcial A todos Nos está dejando participar Porque Pues quieren Quieren quedar bien Con el gobernador Finalmente Quieren esa Gran estructura De presidentes municipales De diputados De morenistas Que dejó Miguel Barbosa ¿Te das cuenta Qué postura tan deliciosa La de Sergio Salomón? O sea Como de O sea Las corcholetas ¿Te están haciendo Acá? O sea ¿Qué suena? A mí que me suena esto Que Sergio Salomón También se está preparando Y no duden Que en una de esas Se cuele En los plurinominales Del Senado Y después de ser gobernador Por lo menos dos años Sea senador Y después Es muy joven Aparte Entonces puede haber Una propuesta O sea Yo le apuesto Que después Si agarra el Senado Una plurinominal Para el Senado Va a ser un político Que lo vamos a ver todavía Por muy buen rato Agando Muy listo Muy inteligente Muy hábil Mi Sergio Salomón Lo demostró ayer Con Después de Claudia Sheinbaum Yo creo que es No ¿No qué? No fue el que se llevó Más aplausos Sí de los presidenciables Pero Ahorita les vamos a contar En el siguiente corte Quién lo opacó Y lo está opacando Y ahí sí No No se los permitiré No dejaré que me opaquen A mis Sergio Salomón Vamos y regresamos Al corte El primer corte El vento rasco El vento rasco ¿Listos? Listo Tres Dos Quick Así es Tiamundi Y de una vez te lo digo No No Julio Huerta No te lo voy a permitir No voy a permitir Que opaques A mi Sergio Salomón Ay caray A ver Espérate ¿Pero por qué? Pues mira Tiamundi ¿Por qué tan violento? No estás para saberlo Ni yo para contarlo Pero resulta Que hay una guerra fría En el gobierno del estado Espérate Pero yo no voy a volver a correr Querer correr de pueblo Bueno Pero síguele Ya no va a pasar Ya no va a pasar ¿Verdad? Bueno yo por eso estoy del lado De mi Sergio Salomón Ajá Ajá Cuéntanos Además el Julio Huerta No manches Se ve bien osco No le robas ni una sonrisa Es todo serio Por eso me lo quieren Ir saliendo Por eso me lo quieren ir saliendo Pues fíjense que Ya son Muchos Y más Más los rumores Y las versiones De que hay Una gran división Y guerra fría Entre el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina Y el secretario De gobernación Julio Huerta Y es que al parecer Julio Huerta Se le está trepando A las barbas A Sergio Salomón Y es el que quiere Mandar En Puebla Pero que no se nos olvide Que hay un gobernador Que se llama Sergio Salomón Híjole El asunto aquí También se pone interesante Pues porque Un personaje Está jugando Pues como El traicionero ¿No? Y estamos hablando De Y aquí pónganme La de El chico Maravilla Andrés Villegas Que es el subsecretario Y usted va a decir ¿Y quién chingados Es el chico Maravilla? Pues era un muchacho Que andaba ahí En la política En Tecabachaco Tenía sus taquerías Se jaló por ahí Una muchacha Que andaba en la política Lo metió a la política Traicionó a esa muchacha Luego regresó Este Se metió a la política ¿A quién más Ha traicionado? Vaya Eso explica muchas cosas El Andrés Villegas Híjole Bueno Esa es su usanza Dicen por ahí Empinar Mamar y hasta empinar ¿No? Como dicen Que lo que ocurre Es que En la política Hay mucha gente Que pues de repente Lo que busca Son estos espacios Pues se la pasa Este Pues siendo muy Muy buen Muy buen Digamos Este Samaritano Samaritano Muy cuatito Se acerca a ti Te dice que te opera Hasta que Te come el mandato Y entonces dicen que Este muchacho Andrés Villegas Es de esos Y que lo que así Como intentó O ha subido En la política Este Pues Echándole el guaguis A todo lo que ha podido Después los empina Y sube y asciende Y se quiere Ahora se quiere chingar A Julio Huerta Eso dice Eso dice No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no El asunto aquí es El primo ya No soy primo de Julio Huerta Pero soy una persona de valores Bueno, pero a ver Vamos a platicarles Ajá Primer acto Donde se nota Que están divididos O peleados Estos dos muchachos En el cumpleaños De Julio Huerta Lo andaban paseando Por todos lados Y los diputados locales Le organizan Una comilona De estas que ya están Ya saben Ya están acostumbrados Este Como allá en la jalpan El mole de caderas La grasa Y Ándale mi próximo candidato Y empiezan a gritar Julio gobernador Julio gobernador Julio gobernador Entonces Primer foco Primer alerta Que se le enciende A Sergio Salomón Y fue así como que Que está pasando aquí Después Resulta que Julio Huerta Empieza A recorrer el estado Tiene que ir a todos los eventos Tiene que hablar De todos los eventos Precisamente Ayer miércoles El primero de marzo En esta firma De convenio Con los nueve O diez estados Que estaban presentes En materia de seguridad Pública Que le Después de la porra De Claudia Claudia Todos los presentes Empiezan Julio 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 Y se callaron Y se callan Y pues imagínate Yo creo que Se me hace que Sergio Salomón Nada más vuelto Y ya ves que te hace Joder mi compadre Es como Así Como Lonzo Y entonces Bueno ahí va otra Luego Aunque digan que no Si es verdad Ya me pasaron bien el chisme El Instituto Poblano De la Juventud Fue otra manzana De la discordia Entre los dos Porque Julio Huerta Ya le había prometido Al sobrino Marco Huerta Que se iba a quedar Como director Del IPJ Y de la nada En un nombramiento Ahí como Muy Escondido Sergio Salomón Nombra A uno De sus Incondicionales A un chavo Que la verdad Es muy movido Y demás Y que ya Había venido Trabajando con él Desde hace mucho tiempo Como director Del Instituto Poblano De la Juventud Entonces Marco Huerta Se encabrona Porque A él ya le habían Prometido La posición E intenta Boycotear A este Ay no me acuerdo Del nombre De este muchacho Parada Parado Alfredo Alfredo Parada Algo así Bueno el caso Es que lo intenta Boycotear Parada no ha sido De apellido Ok ajá No pues mira Resultó una rienda Bien parada Porque Este Lo intenta Boycotear Y le intenta Casi casi decir Mira aquí El que manda Soy yo Pues no se deja No se deja Y también Se pone bien perro Y que le truenan los dedos O sea que ese fue el round 2 Y que le empieza a trunar los dedos al Marco Y se empiezan a pelear Además el Marco Huerta Estaba organizando Un encuentro de Julio Huerta Con jóvenes Que se llamaba Hola jóvenes Que con Y curiosamente El eslogan De este encuentro Con 3000 jóvenes De todo el estado Era La Jota grandota Y una H chiquita Ah Julio Huerta Y van a aprovechar Y van a aprovechar La estructura Que ya habían generado Para las Para las juveniles De Claudia Sheinbaum ¿No? Entonces Se entera Sergio Salomón Bueno Primero se entera Este muchacho parada Le avisa Sergio Salomón Y Frenan El evento Por ahí me escribieron Y me dijeron Que no Que en realidad Había sido Otras personas Creo que El joven Maravilla Y uno de los operadores De Sergio Quienes habían Supuestamente Cancelado el evento Por cuestiones de agenda Y que según estaba Previsto Que fueran Tanto Julio Huerta Como Sergio Salomón Al evento Pero Pues en realidad Se canceló ¿No? Y Lo que si me platicaron Es que Esta información Que a mi me pasaron Generó mucha Mucho escozor En la Secretaría de Gobernación Y todos estaban Muy 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 tensos Porque además Imagínate O sea Era evidente Que era Un evento Para Julio Huerta Y se la querían sacar De la manga Diciendo que Iban a invitar A Sergio Salomón Y ahora ya Julio Huerta Pues anda ahí En todas las fotos En todos los eventos Y demás Y moviéndose Y la chingada Mandando Con los presidentes Municipales Y entonces Pues esto ha generado Pues cierta molestia En el gobernador ¿No? Que al final Pues es el gobernador Sí, claro Y el asunto fue Que también Digamos que el barbosismo Como que se quedó Con este término De que el vicegobernador Iba a ser Julio Huerta ¿No? Y que el barbosismo Casi casi se tenía Bueno Estaba protegido Y tú nos platicaste El Chico Maravilla El Chico Maravilla O sea El Chico Maravilla El Chico Maravilla Porque a ver A ver También no hay que ser Tan tan Uno más Uno son dos A ver Una ¿Quién apalabra Y quién proclama Y quién apoya Y apalanca El Chico Maravilla Dentro de la secretaria De gobernación Dentro del gobierno Con Sergio Salomón Jorge Estefan Chidec ¿Quién apoyó Incondicionalmente A Sergio Salomón Para llegar A la gobernatura Chidiac Chidiac Pero incrustado ¿En qué estructura estaba? En la de Julio Huerta Entonces realmente Lo que ha hecho El Chico Maravilla Va a ser utilizada A Julio Huerta Para que en el momento En que lo renuncien El subsecretario Asuma ¿Y qué pasó hoy? Bueno, ¿qué pasó ayer En la rueda de presa? El jueves El jueves 2 de marzo 2 de marzo Con la Pues con el gobernador Que ahora ya no apareció Julio Huerta Para decir Que había pasado Con el sismo ¿Y quién apareció En la rueda de presa? El Chico Maravilla Entonces En una de esas Ya no lo van a invitar A las ruedas de presa Ya no va a aparecer Julio Huerta Ya no va a promocionar Su imagen A través de los medios públicos De gobierno de estado Y quién sí El Chico Maravilla Entonces Dicen por ahí ¿Quién es el principal beneficiario De este deceso? Pues él va a ser El verdadero traidor Pues mira Todo tiene lógica Hace maravillas No sé Yo no sé Pues mira Ya me quedó claro Que si es el Chico Maravilla Pero bueno Por no decirle El Chico Traidor Oye Pero además Otra cosa El Chico Traidor Chica Traición Chica Traición Oye Y además Otra cosa Es que Se nota Digo Sergio Salomón Que ese también Fue otro round Pues no podía ser Mucho Por los espectaculares De Nacho Mier Y de Este Y de Alejandro Armenta Pero que tal Con los espectaculares De Julio Huerta Julio Huerta Pues lo que ocurrió Fue que los bajaron Inmediatamente O sea Después de que se dio Esta guerra Por los espectaculares De todos lados Los únicos que bajaron O sea Ustedes voltea a ver Los de Almenta siguen Los de Nacho Mier siguen Y cual así bajaron Los de Julio Huerta Con las dos manos Que me los bajan Con las dos manos Así como cuando te bajan Los calzones Con las dos manos Con el te empinaron Con las dos manos Una por delante Y otra por detrás Pero bueno Así las cosas Como la Secretaría de Gobernación Y esta guerra fría Creo que eso era Lo que querías hacer Alusión En la entrada La guerra fría Entre la Secretaría De Gobernación Y el gobernador De Puebla Así está Quien va a salir Beneficiado de esto No sabemos Nosotros nomás Les dejamos ahí Las cosas El chismito del bueno Y ya usted Defina y decida Que quiere usted pensar Pero vamos a tener Más detalles En Periódico Central Por supuesto Vamos a estar Muy, muy, muy pendientes Y ahora sí Viene nuestro invitado Davidcito Vamos a un corte Y regresamos Con David Méndez Y se escuchará mucho Si ponemos Ustedes disculpen amigos Pero ya saben No hay dinero Entonces nuestra producción Es muy básica Pero lo hacemos Con harto cariño Así como cuando digo Tengo poquitas Pero sinceras Ya Y ahora sí Y ahora sí Ya está aquí Nuestro amigo David Méndez Un amigo De hace muchos años Amigo de la casa De la casa Lucha de izquierda De todo Y pues Estás generando Un nuevo movimiento Una nueva disidencia De morena Pero de esta Contra esta morena Oficialista Contra esta morena Que ya no queremos ver Con esta morena Que siempre apuntaba Con el dedo Y ya está Y ya está Y ya está ¿Cómo está Pues primero que nada Un gusto saludarlos Este Como dices Ya son muchos años De conocernos Y agradecerles Además siempre La apertura De poder estar Este Con ustedes En este espacio Y Y efectivamente Pues como desde hace Décadas Te diría yo Este Seguimos participando En el ámbito político Y sobre todo Ahora que va a venir Tiempos muy importantes En donde lo que se va a definir Por un lado es La continuidad De la cuarta transformación A muchos Lo que nos importa Es no solo eso Sino Que tipo de cuarta transformación Es la que va a seguir Después de El primer sexenio Exitoso De Andrés Manuel López Obrador Para que no se cuele cualquiera Y tampoco vaya a ser La transformación de cuarta Ni puro prista Ahí me O uno que otro panista Enjuagado Porque ya está llegando Una especie de nieta Del nacionalismo revolucionario Andale Andale Muy parecido Que tengamos aquí A Maximiliano y Carlota Oye Que bueno que lo dices Tú crees Y han saltado Por ahí muchos nombres Tú crees Entonces que si hay una Pues están tratando De colonizarlos De No voy a decir nombres Como un Tony Gally ¿Verdad? O Como otros personajes Pero entonces Están viendo Como que cada vez Que como han visto Un proyecto de nación Exitoso Fuerte Y que no hay de otra Yo creo que para el 2024 ¿Están buscando la supervivencia? ¿O qué? Pues sí Mira yo lo que veo Es que como secuela Del 2018 En donde se tomó La determinación De abrir las puertas A todo aquel Que quisiera Sumarse Empujar el proceso De cambio De nuestro país Digamos Como secuela De eso Pues hoy tenemos Que la cuarta transformación Ya es un abanico Demasiado amplio De actores políticos Sociales Y económicos Ya está más abierto Que el John Bueno Un abanico muy abierto Vamos a decir Dejemos de ahí Este Pues de todo tipo Con origen distinto Con trayectorias distintas Yo te diría Incluso hasta con ideología Distinta Y que por lo tanto Hoy en día Hay distintas Visiones De lo que La propia cuarta Transformación es Y de los alcances Que esta debe tener Entonces En ese sentido Pues hemos visto Como en el caso De Puebla Pues se ha venido Ya configurando Distintas opciones De esta 4T Rumbo al 2024 Y nosotros Lo que consideramos Es que si bien Pues tienen hoy Derecho por ya estar En este campo Lo cierto es que También quienes venimos Desde hace muchos años Décadas participando En esto Y consideramos Que tenemos Digamos una visión Totalmente alineada Con la que está impulsando El presidente de la república Pues tenemos también Derecho obviamente A participar ¿No? En todo este proceso Y sobre todo A incidir En que tipo de Cuarta transformación Va a seguir Y precisamente Es lo que te quiero preguntar De que manera Este grupo Que estas conformando Va a incidir Primero Al interior De morena Para revisar El pedigrí De cada morenista Mira Yo que no soy morenista Hasta yo me encabrono De que O sea De pronto Ahora imagínate Los que es eso De repente Ahí aparece Salomón Es cosa En los eventos ¿Qué es eso? Así como El meme De ¿Qué es eso? Y era el ver Salomón Sí Entonces O sea Imagínate Si yo me indigno Y me encabrono Pues no quiero pensar A los morenistas Todavía te la concedo Hasta con Este Manzanilla Que formó parte Del primer gobierno ¿No? O sea Una etapa complicada Pero fue parte Del gobierno De Miguel Barbosa Imagínate Manzanillita ¿Quieres que traiga La ouija O qué? No Pero ¿Quiénes? Ay Yo te lo queríamos Disculpe ¿Quiénes sí puedes decir? O sea ¿Quiénes tú dirías Que vamos a encontrar En ese movimiento De defensa De la 4T? O sea ¿Cómo decimos? ¿O cómo definimos? ¿Son los fundadores? ¿Vamos a ver Nombres conocidos? ¿Vamos a ver A Claudia Rivera? ¿A quién sí Y a quién no? Pues mira Más allá Digamos que Pueda participar Gente que Venimos desde Hace muchos años Yo creo que Más que el tema De la antigüedad O como decían El pedidí Aquí es el tema En la coincidencia Con lo que es Una línea De la cuarta transformación Una línea congruente Con lo que son Los principios básicos De no mentir No traicionar De por el bien De todos Primero los pobres Y de estar comprometidos Sobre todo Con un cambio Verdadero Si Pues los que estamos De alguna manera Convocados Más que a conformar Un agrupamiento Una organización A detonar Toda una opción La conformación De una opción Que pretenda De alguna manera Agrupar A toda esta vertiente De pensamiento Que también existe Dentro de la cuarta Transformación Que incluso nosotros Consideramos Que si la vemos En el marco amplio De la sociedad Creo yo Que es la mayoritaria Porque en todos lados Donde he ido Los municipios En el interior Del estado La gente Lo que reclama Es que no ve A nivel de su municipio O a nivel del estado Una verdadera Cuarta transformación Que nos la está viendo A nivel federal Y que entonces En esa lógica Consideramos que Hacía falta En el escenario Esta otra alternativa Pero además Que se construya De una manera Muy distinta A la visión tradicional Que está muy enfocada Al culto A la personalidad A los eventos De acarreo De miles de personas En el primero Mis bolsillos Los pobres A la matraca A la porra A la cargada Creo que eso Son rituales Digamos Del régimen anterior Nosotros lo que creemos Es que lo que se tiene Que construir primero Es toda una base De propuestas Que vayan enfocadas Verdaderamente A atender Los principales problemas Que los distintos sectores De la sociedad poblana Tiene Y que sea en función De ese proyecto Y de esos compromisos Que se establezcan Como se construye La opción Y ya En función de eso Se verá Quienes son las mujeres Y los hombres Que mejor la pueden Abanderar Y representar Este movimiento Levantaré la mano Para que también Se ha escuchado Por los aspirantes Que se están Pues ya Moviendo por Puebla Claudia Sheinman A Augusto Que lo vimos ayer No hemos visto por acá Marce Lebrard Pero para cuando vengan Van a acercarse A las estructuras Que ya están En Puebla Van a esperar Que los busquen Que van a hacer Los propios aspirantes A la gubernatura También Bueno mira Es obvio Que la esencia De la política Siempre será también El diálogo El intercambio De puntos de vista De ideas Y creo que en ese sentido Pues se tendrá Que estar abierto A poder tener interlocución Con todos los actores Políticos Pero creo que En este sentido Es más prioritario Empezar a hablar Con la sociedad Que con los políticos Políticos Pues Muy válido Pues ahí lo tenemos amigos Sigan muy de cerca A David Méndez Porque es un luchador De izquierda De toda la vida Igual que mis amigos Grandes amigos Sus papás Mi tía Rosita Amar Mi tía Rosita Amar Un besote Es Rosa Márquez Cabrera Entonces Ay por estos días Yo la daba Si iba a terminar Pariente de Mediomundo De la izquierda De la izquierda De la izquierda Pero bueno ¿Dónde pueden encontrar En redes sociales? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden ubicar Este movimiento? A ti Y al grupo Ajá Claro Bueno lo que estamos Llamando a conformar La hemos denominado La opción Progresista social Y de izquierda De la cuarta transformación Para el estado de Puebla Prácticamente En las redes sociales En las redes sociales En las del movimiento Poblano Por la cuarta transformación Y seguramente Muy pronto En las de muchas Organizaciones Grupos Colectivos Colectivas Que se vayan sumando A esta iniciativa De manera horizontal Pues vamos a ir viendo Cómo crece Cómo se proyecta Y sobre todo Cómo se va planteando Ir generando Todo este trabajo A lo largo De estos meses Porque también Tenemos muy claro Que políticamente hablando Pues prácticamente El 2024 ya empezó Ya va muy acelerado Ya están los madras Ya están los madras Están casos Por distintos lados Y que en ese sentido Es muy importante Obviamente Pues acelerar el paso Pero sin perder Pues lo que es La esencia Y la identidad Y eso Que dice Esta propuesta Que es importante Que no van a ser Comparsa directamente Estos están esperando Ahí casi casi Y acá los esperamos Con la matraja El mito y la barbacoa El lodge Con su frutzi Y su torta No verdad Eso no Así no Bueno Pero mira Les hacemos un llamado Alejandro Armén Porque aquí hay una buena estructura Este ¿Quién más te gusta? También para que no digan Agudio Huerta Bueno si es que sobrevive ¿Verdad? Si es que sigue la CEGOP Y también Para que no digan Que ya tenemos candidato A ver Alejandro Armenta Por favor amigo Sé que nos ves todos los viernes Mándame un abanico Con tu fotografía Y Nacho Mier Mándale un abanico A mi tía De esos Nos estamos asando No si tenemos nuestro ventilador Si nos alcanza Para cobrar nuestro ventilador No se preocupen Un abanico Si me van a mandar Mándenme un carrier De esos de aire acondicionado Que gasten bien Pero bueno Que valga el voto De la tía Que valga el voto Mi voto Mi voto 12.20 Y también por supuesto De los amigos de Morena ¿No? Claro que sí Pues muchísimas gracias David No Perdón la del tiradero ¿Verdad? Pero así es esto Así es el tráneo del día Estamos ya sabe Transmitiendo Todas las semanas Estamos pendientes De toda la información En nuestras redes sociales Arroba Central Puebla Arroba La Página Negra MX Arroba Revista Rayas Yonadie A él no cuenta como Arroba Yonadie18 Por Lady Di Por Lady Di Y arroba Mundo Velázquez ¿A ti cómo te siguen en redes? De Mendes Pue Ajá Es mi Twitter Y David Mendes Pue En Facebook ¿El TikTok Todavía no entras al TikTok? Todavía no Pero pa' allá va Pa' allá va Busquelo Y muchas gracias Bueno Sigan pendientes De toda la información De Página Negra De Revista Rayas De este periódico central Porque como bien dijo Yona Ya se soltaron los catorrazos Y la política Todo este año Va a estar a todo lo que da Muchas gracias Más de dos Más de dos Un abenico Por favor Bye Bye Más de dos 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 Más de dos